mis plantas arreglando mi tilichero echando talacha con el chiquitín y anda cansado ya se quito los zapatos miren estás cansado ya estás cansado verdad y anda bien cansado dice ya se quita hasta los zapatos miren pues este que les cuento que la chinita dice de comer flautas flautas bien sabrosas en lo que yo anduve echando talacha porque ya dejó de trabajar ella llegó de la escuela yo llegué de trabajar ya se puso a cocinar yo me puse allá afuera porque como mañana iba a llover yo quería aprovechar entonces dijo tú vete para afuera yo limpio yo hago la comida hizo flautas miren de de pollo bien sabrosas con queso este queso es de méxico obviamente está de pelos de lujo este queso lo voy a usar para hacer unos chiles rellenos secos como los que hice el otro día porque nos quedamos con ganas está súper pero delicioso tengo este y otro así que no me preocupo porque hay dos todavía nos queda otro a la mitad que ya casi no lo terminamos hice quesadillas con chile del molca y una salsita verde y bueno le hemos dado duro al al queso porque está bien bueno bien bueno el queso sabroso ya se imaginarán este sí es que es original y por aquí es un curtido de este cebolla morada con jitomatito limón no sé qué tanto le puso aquí le hace falta un chile manzano porque le dieron un sabor bien condicional bueno para que no todos coman y es que no todos nos gusta lo picoso y al que quiera le puede echar chilito manzana y no le puso chile manzano chicas porque yo hice esta salsa el otro día miren parece que está recién hecha pero ya tiene que como tres días o cuatro y está de lujo y sabrosa ahí la llevamos está picosita pero está bueno él va a acompañar con crema y lechuga las flautas y ahorita me va a servir unas porque yo había comido porque me llegué del trabajo y tenía mucha hambre y me comí un recalentado que había allí pero si se me toca una flautita así que me voy a devorar una solamente déjenme la preparo miren así quedó mi flautita nomás voy a grabar nomás una les grabé chicas porque realmente hoy día comí miren una nomás para el antojo nomás para que no vaya a salir un granote o por si las moscas se me peta tío en la noche y la dejo para mañana y luego me quedé con ganas de flauta mejor me la dejo caer bonita chicas así que provechín se me hace agua la boca con este cortido este mañana me comeré las demás hoy no más una porque en realidad se me antojó provechín bueno mis chicas quiero mostrarles algo que ordenes para mí y hoy me llevo aquí está la cajita de amazon por aquí está me la cargué me gusta me gusta este dicen que este es para así es bien el la base cita así y aquí la sierra ya ven que las brochas se ensucian afuera del yo tenía muchas ganas de uno así porque porque las brochas cuando uno las deja fuera no creen el polvito les cae y así las tienes bien organizadas y siempre ya ven que a veces puedo organizar a las más gruesas aquí las más delgaditas que son para el párpado y las de las así no todo lo diferente y trae estas bolitas supuestamente para que las brochas no se mueven se queden estables en el lugar donde las pongas entonces estas bolitas para eso son para que porque si no le pones estas bolitas las brochas y no se van a quedar estado y se van a poner todas en un como que se van todas a un lado a un lado y así si le ponen las bolitas se van a estabilizar las brochas en por ciertas partes después les voy a mostrar cuando las laven y las este las pongas para que ustedes vean como me quedaron pero la voy a lavar y toda la cosa así que luego les muestro el resultado de cómo quedaron las brochas aquí me gustó me gustó y sé que se va a ver bien bonito ya lo bañaron a mi chiquita ay calabas ya lo bañaron no se vaya a pegar allá papá ya lo bañaron ya anda bien bañadito ay se volvió a poner las botas del gato con botas ay desde que le le compraron esas botas nomás no las ha dejado niño alice yo lo gato con botas con esa botas de agua mi amor hasta mañana va a llover usted de le chirle a las botas mi amor porque al rato crece y las deja buenas de él le chirle a sus botas vaqueras miren nomás esas botas para mañana que yo va a meternos la noche muy buenos y bendecidos bendecidas tardes días noches a la hora que nos ven les deseo de corazón que estén bien todas toditas un abrazo fuerte a todas y les comento el día de hoy que llegué de trabajar ahorita ya comí ando con el ombligo bien brotado ahorita mismo me puse a cocinar unas wings las metí a la freidora a la freidora de aire entonces este pues nada mis chulas ando así como que con la pila bien puesta ahorita voy a sacar una basura anoche precisamente dejé las wings no les grabé anoche porque no lo que quería era avanzar llegué del gimnasio tuve dos clases dos clases ayer y llegué bien atrancada este sazonando el pollo ya lo había dejado desde la mañana lo dejé sazonando en la mañana cuando me levanté lo saqué para cuando llegara de trabajar en la noche que es salida de las clases dije lo voy a preparar entonces yo desde anoche lo preparé dejé preparando el el pollito lo dejé bien preparado bien sabroso que va a estar yo ya comí ahorita como les digo porque yo no aguantaba el hambre dije ahí no va a sacar este el pollo voy a hacer una como como se dice una pues si como una ensalada no se puede decir sopa porque es como una ensalada de codito para acompañar el pollo son como wings en el horno pero quedan bien sabrosas bien buenas bien buenas bien buenas así que pues ahorita andamos aquí a todo lo que da me levanté bien temprano estoy bien emocionada porque desde la otra vez chicas andaba queriendo organizar mis este como ya ven que ya ya me ahorita hace un frillazo el tiempo está loco ayer llovió y hoy amaneció bien frío y ayer estaba haciendo un poco de pues estaba bueno el clima y antier también estuvo bien bueno el clima el tiempo está loco aquí o sea oh my goodness la verdad ni lo entiende uno hay veces bien frío y hay veces ya calorcito y hay veces el tiempo está de buen después de aguantar y no sé todo muy raro entonces ya en la mañana madrugué me levanté a las 5 de la mañana obviamente a las 5 no porque iba a entrar temprano a trabajar chicas no ahora lo hice porque ya estaba desesperada desesperada como luego dicen desesperada estaba desesperada por por qué creen por qué creen chicas por qué creen porque andaba queriendo desde cuándo ya desde cuándo andaba queriendo componer mi ropa de ejercicio o sea organizarla a mí me gusta tener bien organizada la ropa bien organizada bien acomodada la ropa no me gusta tener mugrero yo cuando veo ese tipo de cosas me desespero me agarra como no sé como una ansiedad una desesperación déjenme siento aquí porque ya está el chisme bueno me agarra una desesperación terrible chicas cuando yo veo un un este un closet o ay no sé me me agarran los nervios me agarra la la depresión de ver el mugrero de ver el desorden y a mí siempre me ha gustado tener bien organizados pues los closets los cajones y quería acomodar por secciones cosas y hacerlas diferentes para que me cupieran más y ya desde cuando andaba con eso en la cabeza y desde cuando andaba mis niñas desde chiquitas también las enseñé a organizar bien organizar bien bien sus sus closets su ropa todo me gusta que sean bien organizadas miren el florerito que me armé acá que bonito ese que está atrás este estaban unos en la hobby lo vi ahí de esos así nada más que se les ellos les ponen como un poquito abajo como de algo para que parezca que tiene agua pero no no tiene nada más yo lo metí así ahorita se los voy a mostrar el chiste fue que me levanté bien temprano mis chulas porque quería traer besos en la cabeza y traer besos y a mí cuando se me mete algo en la cabeza hasta que no lo hago estoy tranquila miren nada les quería mostrar como arregla este arreglito miren en la home goods creo que los tienen nada más les ponen un pedacito aquí como si fuera agua cristalina pero es como no sé el chiste fue que aquí lo metí y se ve bien bonito miren sin necesidad de gastar hice mi floreito y se ve elegantito puse un librito en la lupa y este corazoncito aquí así se ve bonito tenía otro blanco pero lo quité me enfado ya puse ese cristalino bueno pues aquí tengo mis closet mi closet perdón mi cajonera aquí en este lado tengo estos si los puse así pero obviamente pues porque ya no me cabían chicas ya no me cabían este los puse aquí este bueno aquí es el abajo ya topa ahí pero aquí tengo puras manga largas esta es la clave aquí porque ya no me cabía no cerraba el cajón y no quiero que se atore y pero aquí miren si se fijan puse todos así por rollitos a lo mejor no se aprecia muy bien pero bueno quería mostrarles aquí tengo todo lo que es los chores todos los chores que son así como de licra aquí los tengo organizados tengo unos sucios que todavía pues va a llegar hasta aquí faltan como otros cuatro que tengo y pues se va a llenar y aquí tengo falditas chores que uso mucho cuando voy a correr o así short faldas miren las tengo organizaditas y por aquí tengo las leggings todas las leggings que las mallas que uso para hacer ejercicio este las tengo así como por secciones todo lo de la lulu lemon aquí las tengo y las tengo así como que bien organizaditas me cupieron más porque las tenía así en doblez y a veces no las miraba había unas que yo ni sabía que las tenía porque estaban hasta mero abajo y así si muevo esta voy a ver que está aquí que es esta miren entonces este eso es lo que me gustó las tengo bien organizadas y por acá tengo otras los chores aquí tengo los chores que son también como de del del verano los chores que yo uso para correr también y por acá están unos como short falditas por acá están como short faldas que no me cupieron del otro lado y esas si las puse así porque los short faldas si las hace rollito unas tienen pasteloncitos y son circulares y los pastelones como que se arrugan y no quiero que se vean feas por eso las tengo así y por acá tengo mallas obviamente normalmente normales se las que compro de TJ Maxx estas son casi las que uso de repente para el trabajo que quiero irme así cómoda no siempre da pero cuando me quiero ir cómoda una que otra de estas me llevo porque pues las otras si son más no las meto al trabajo obviamente entonces aquí tengo estas otras este y esas aquí las puse como más para si le cae cloro lo que sea no me puede porque pues no no me va a doler no están tan tan caras y por acá tengo todo lo que es como de puño de estas como tipo leggings pero no son leggings son como pantaloncitos que me encantan son bien cómodos frescos para el verano y eso los uso a veces para trabajar este tiene un puño abajo miren este es el puño que tienen abajo casi la mayoría que tengo aquí son así tengo en negro en cafecito en azul marín en verde militar estos los compro del atleta y me encanta la tela la textura del de la tela o sea son bien cómodos el stretch que tienen bien cómodo para trabajar se me hacen súper súper bien y por aquí tengo esos del atleta este es creo que de los blue estos dos pero aquí los tengo bien organizaditos y estos me encantan me encantan porque les digo que son bien suaves para usarse cómodos aquí me sobró este espacio pero como les digo todavía me faltan unos que les estoy lavando y por acá tengo obviamente todas estas blusas son como que manga cortas que uso pues mucho en el verano las puse así también bien organizaditas miren todo por secciones lo hubiera podido cueste por colores pero como no tengo muchos colores de uno solo o sea pues dije ahí así para que se vea tutti frutti porque si pongo todos los negros en un lado como que me voy a me voy a perder y por aquí están como las más chiquitas las que son como más manga cortas cruzaditas aquí tengo como las cruzaditas este y por aquí tengo creo que si les enseñé esta no aquí tengo estas son también unas cuantas que tengo de la Lululemen pero estas son manga largas todas estas que tengo aquí de este lado porque ya no me copieron acá donde tengo las manga largas y aquí puse todas las manga cortitas como las que son cruzadas de atrás y estas son de manguita de manguita normal unas de manguita normal así normales que son como tipo playeritas pero de manguita así que así las tengo aquí estas yo creo que ya es todo lo que tengo no yo creo que ya no tengo más así que pues tienen su espacio alcanzo a ver todo lo que tengo y se ven súper bien bien organizadito todo bien organizado así que esta es mi cajonera de ejercicio y en el otro lado tengo todos los los brasieles lo que es para hacer ejercicio pues en el otro lado hay un otro mueble pero este es aquí todo lo que es pantalones sudaderas playeras camisas manga largas todo lo de ejercicio pero aquí lo tengo y eso así es chicas les muestro las que vieron el video de mis manualidades que les dije que iba a pintar las lámparas pues aquí están mis chuelas miren 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 chicas como se ven de bonitas díganme si no y esas que no están prendidas dejenlas prendo nomás para que que vean mis manualidades que hago miren quien sabe quien me dijo porque no le pintaste lo negro aquí y lo demás blanco y si pues así lo hice miren parece que las compré de la tienda díganme si no es cierto aquí ya no la prendo porque ya me voy a ir a terminar de hacer de comer pero así se ven bueno déjense las prendo nomás para que vean que bonitas se ven las dos y aquí puse un librito abierto con la lupa este lo pongo a veces en la sala lo traigo por todos lados chicas por todos lados miren que bonita se ve esta decoración está así simple yo tengo este huequito de ollitas de plata tengo este miren que bonito se ve nomás así con el mueble me gusta aquí hay muchas ideas de como decorar me encanta este libro este pues este también era café creo que si les dije en un video de la decoración que hice el año pasado del verano este era café y lo pinté ya ven que se usa mucho que los pones así entonces ahí solamente puse ese miren y que bonito se ve vean vean la transformación que me gusta hacer con mis cositas chicas se ve bien super 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 bonitas me encantaron las lamparitas porque pues como que se ve otro estilo arriba también le puse lo negrito luego le pinté negrito se ve bonito bien bien bonito y pues eso era lo que les quería mostrar mis chulas así que ya me voy a la cocina dejen apago las lámparas porque tengo que terminar porque al rato voy a ir al gimnasio quiero ir al gimnasio así que voy a darle a todo lo que voy a dar ahorita para terminar pronto y ponerme a cocinar lo que me falta ya casi está nada más voy a hacer la ensaladita pero esa rápido la termino les quería compartir espero ustedes agarren un poco de idea de ahí de lo que es la organización cabe mucho más la ropa que doblada normal cabe así mucho más y a veces no te das cuenta ni lo que tienes y a veces andas a la carrera y agarras la misma y la misma y la misma de arriba y abajo tienes el arrumbadero que no sabes ni lo que tienes ahorita que ya organicé así estoy segura que a diario voy a salir con algo diferente porque ya voy a ver lo que hay y a veces salía con mi mismo retratito y dije no tengo más cosas nada más que no las veo por eso a veces es bueno organizar y también quiero organizar mis clóset en serio quiero agarrar como el corte de organizar diferente porque quiero sacar muchas cosas que ya no uso también de aquí de mi clóset entonces por ahí la llevamos y ya también si pues son cositas que a veces uno va mirando y quiere ir este como para que te dé más espacio y alcanzas a ver todo lo que tienes pues déjenme voy chicas porque ya se me va a quemar bueno mis chulas por aquí andamos a todo lo que da miren con esta pasta o bueno codito se puede decir sopa de codito pero lo voy a hacer como en ensalada la dejé que hirviera el agua le vacié la bolsita de codito y voy a hacer como un tipo ensaladita no tengo mucha lechuga que si les voy a decir pero lo que tengo le voy a poner lo poquito que tenga le voy a poner así que vamos a ver como nos queda le puse un poquito de aceite y para que no se pegara y un poquito de ajo perejil y por acá estoy lavando estos tantitos trastes que quedaron de los cafés en la mañana este es el que me llevo a trabajar obviamente hace rato que llegué bueno hace ratote que llegué aquí lo dejé ahorita los voy a lavar estaba lavando estos trastes y por aquí tengo la freidora la puse acá porque como está vamos a cocinar bastante pollo quiero que el aire que el aire que suelta la freidora porque está grande es por aquí lo suelta y cuando hacemos algo pequeño pues obviamente la dejamos ahí no es mucho pero cuando ya cocinamos bastante la muevo para acá para que todo el aire caliente lo saque así así que no vaya a suceder una tragedia uno no sabe chicas porque saben que el calor si tú tienes la freidora así y la pones así el calor se está subiendo para aquí para arriba o te puede quemar no sé hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas porque el calorcito es fuerte entonces yo tengo este pedazo pero imagínense lo calor que si topa en uno de los estos o aquí que se regrese y se queme acá arriba no sé se me vino muchas cosas a la mente y por precaución mejor la saco de ahí entonces déjenle pongo esta para aquí para mostrarles cómo están las queens miren esto miren esto chicas van a quedar bien sabrosas las sazonas de nuevo bien buenas bueno dentro de la chinita yo las echamos porque ella le echó sus sus convimentos y aquí los vamos a poner miren aquí ya tapadita le puse papel aluminio para que se mantenga como calientita y tiene su tapadera y por acá tengo este que fue el todo el quesasone y la que tengo ahí este es todo el quesasone trae pedazos de naranja leche cerveza le echamos cilantro cebolla para que agarra el sabor también exprimina limones quedó bien sabrosa le echamos de tutti frutti este quedó bien buena a mí me gusta probar el sabor cuando la estoy preparando aunque esté cruz pero le pruebo poquito y para ver qué tal está y quedó de chuparse los dedos este estas wings porque toda la noche quedaron sazonándose hasta ahora parte de ahora así que es bastante tiempo están bien buenas miren como que el limón ya la coció un poquito y ahorita voy a hacer la ensalada le voy a poner un poquito de mayonesa con limón pues vamos a lavar los trastes de chulas para ponerlos aquí bien trabajadoras aquí en la casa así como nos ponemos allá en el trabajo pues también no tengo en la casa porque lo bueno es que casi no tengo trastes ahorita más mal las que salgan de la ahorita voy a empezar a rebanar un poquito de zanahoria le voy a poner un poquito de zanahoria maíz camón lechuga y va a quedar sabrosa va a quedar bien buena no sé si le pongo un surtido de vegetales no estoy segura voy a ver ahorita voy a ver qué le pongo el chiste es que le echemos de todo para que quede bien sabor y ahorita nada más voy a lavar estos trastes y voy a empezar a picar las verduritas los vegetales que le vamos a poner a la ensaladita y también saben que tengo unos brócolis que pues ahí están y pues para que no se me echen a perder de una vez los voy a sudar un poquito un poquito no mucho los voy a sudar en una ollita que tengo y los voy a a preparar también con mantequilla poquita mantequilla para comérnoslos también para que estén pues quedan bien sabrosos ustedes saben quedan bien sabrosos los brócolis también así preparaditos con las wings algo ligero pero bueno entonces yo no podemos hacer nada más casi uno come pura wing ensalada así para acompañarlos y un poquito de apio y casi unas rebanaditas de apio para comer con ranch a mi me encanta el apio con el ranch así comérmelo hacía mordida me encanta me encanta me encanta me encanta me fascina yo me lleno de apio antes que íbamos seguido las buffalo wings ya desde que empezamos a usar la fregadora con las wings como quedan casi igual este yo creo que hasta masas rosas aquí en la casa y desde que las empezamos a hacer me hagan de cuenta que cuando iba a buffalo wings era lo que comía me llenaba de puras este ranch entonces dije de ranch con el brócoli digo con el apio entonces y las y las anahol que me sabe muy sabrosa le picas le pones tantito a la zanahoria y te queda bien buena bien bien sabrosa te la comes bien a gusto como un poquito que la va a pasto y este cuando no deja uno la cocina tirada hasta llegas con ganas de cocinar por eso aunque te duermo una noche pero a dejar la cocina limpia como que si no el tiradero otro día está para llorar y este ahorita voy a picar todo nomás que como me gusta poner las verduritas aquí en el zinc y digo ahorita mejor primero las lavo bien aquí y ya pongo las verduritas ya nomás las estoy lavando y picar y ya así es la cosa nos pasa chicas así que nos vemos les muestro como quedó el manjar las primeras wings que están saliendo del horno recién saliditas y se ven bien crujientes miren bien buenas les digo que están bien sabrosas porque desde la noche las sazone y pues estas hasta las disfrutas con cualquier salsita ya ni ocupan salsita porque el sabor que tienen está espectacular está como si las hubieras asado en el asador afuera poco no entonces este ya no ocupa nosotros hemos hecho si es lo que me gusta de la freidora porque no tienes que estar voltee y voltee ni nada se están haciendo así tal y como uno las quiere estas sí las tienes que estar volteando por eso las pongo en diferentes lados porque son piernitas ajá son más gruesas pero aún así mira chinita salieron las volteaste con razón están bien doraditas de los dos lados miren ya saben bien buenas ahorita las voy a tapar con su tapa esta tiene su tapadera le voy a poner un poquito de papel aluminio para que se mantengan así es lo que me voy a poner pues a hacer la ensaladita